¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, empezando el año, los mejores deseos. Muchísimas gracias. Para Jeta Política y para ti. Muchísimas gracias. Mi primera pregunta tiene que ver con el tema de los congresistas. ¿Cuál es su reacción a esta ratificación, el incremento del bono de representación? Bueno, yo creo y comparto lo que ha dicho el ex ministro de Economía y ex presidente del Consejo de Ministros, que es Pedro Pablo Kuczynski, que hay que hacer un ordenamiento, ir al fondo del problema, un ordenamiento salarial, de tal manera que se sincere lo que es el sistema público y que efectivamente se priorice y se examine la situación de los aumentos que quedaron congelados, especialmente en el gobierno pasado. Si bien el ex presidente García anunció y aplicó una política de reducción de sueldos, no hubo aumento para los maestros que recibieron el último aumento antes de ese gobierno con el gobierno de Toledo y así sucesivamente situaciones que ha recibido el gobierno actual en el sector salud y otros. ¿Han hecho mal los congresistas en ratificar este aumento? Yo creo que tienen la oportunidad de buscar una reforma de fondo, porque esto no es un tema del Congreso actual. O sea, yo tengo que ser hidalga en decir que esto es un tema que arrastramos en varios periodos parlamentarios. Entonces ellos no son los únicos que tienen que lograr la reforma porque intentamos antes este tema y no se llegó a un consenso. Y creo que es la oportunidad para que se ordene, para que efectivamente se pague tributo en lo que se tenga que pagar y se rinda de lo que se tenga que rendir. Son varios proyectos de ley que varios congresistas presentamos en su debido momento y que quedaron pendientes. Yo creo que esta es una oportunidad para que estas cosas se desplazcan. Susana Villarán ha sido muy crítica, ha dicho, mis regidores ganan mucho menos y trabajan mucho más que los congresistas. Bueno, yo creo que como en todo hay que ver cada quien cómo trabaja, ¿no? Cada uno responde. Ahora, entremos a eso porque es su actividad principal ahora, la campaña contra la revocatoria. Sí. Y ahí hay dos partes. La primera, ¿cómo es que van a enfrentar ustedes una campaña tan corta? Pues cortísima, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza? Hay quienes han dicho, deben empezar haciendo un giro completo en la gestión, admitiendo los errores y cambiando gente. ¿Es así como deberían empezar la campaña? Bueno, la campaña ya empezó con una iniciativa ciudadana. A mí me convocaron para poder modestamente contribuir en articular una campaña que no es una campaña, es diferente a otra campaña electoral, es una campaña que no es partidarizada. Es una campaña donde efectivamente participan representantes de partidos políticos que pertenecen a la confluencia que representa Susana Villarán en el Consejo Municipal. Pero también hay otros partidos que se han pronunciado por el no, como Acción Popular, como Somos Perú, como Perú Posible, Alianza por el Progreso, muchos partidos democráticos, inclusive dirigentes de base con los que he estado hoy día del Partido Nacionalista. Si bien entendemos que el gobierno no puede tomar posición, el vocero de la bancada del Partido Nacionalista, Jaime Delgado, también ha planteado el no a la revocatoria. O sea, esta es una parte de la campaña. Y la otra parte tiene que ver con personas que vienen de un liderazgo de opinión y de trayectoria profesional. Puede ser deportistas destacadas como Quina Malpartida o Natalia Malá o artistas destacados en la pintura, como Fernando de Cislo, que él dijo. No voté por Susana Villarán, pero creo que Lima tiene que continuar. Vamos al campo de intelectuales, gente estudiosa y experta como Alonso Cueto o también artistas muy populares como Mónica Sánchez. Este es un sector ciudadano. También están los transportistas que apoyan la reforma. También están los comerciantes que le dicen que debe continuar la mejora de la oferta de servicios a las amas de casa. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es un conjunto de voces por el no en defensa de una Lima moderna, de una Lima con inversiones privadas que no ha tenido antes. Es un récord que inclusive creo que le gana a Proinversión en el último año, pero una competencia es buena. En resumen, Enrique, esta campaña es una campaña ciudadana por defender Lima y por reconocer que hay una gestión que puede tener, como toda gestión, aciertos que los tiene y errores como puede tener cualquier otra. Pero el tema de la revocatoria significaría, pues, detener también programas sociales muy importantes. Ahora, eso es cierto, errores y eficiencias, pero para muchos Susana Villarán no ha sabido manejar, digamos, toda su gestión y su relación con esas personas que llevan adelante el trabajo con ella. Es decir, no han salido de la municipalidad quienes han fallado, se mantienen, y no se ve mucho a la gente que tiene éxito. Entonces, si no hay responsabilidades que se asumen, no hay cambios, no se potencia más el trabajo, ¿cómo es que se puede mostrar gestión eficiente? Yo creo que es una alcaldesa que ha asumido responsabilidades en momentos difíciles y que realmente ha sido valiente en hacer un cambio que en 40 años no se había hecho, en el caso del nuevo mercado de Santa Anita, que hoy en día le ofrece no solamente al mayorista un lugar seguro y también moderno, sino también al ama de casa todas las semanas para precios bajos. Pero los responsables de ese primer día del mal operativo no se fueron. Ahí hay que aclarar que la policía estaba a cargo del operativo, que la alcaldesa acudió al Congreso y rindió sus cuentas, y que en general, respecto a la gestión, ya no solo para focalizarnos en estas circunstancias, sino en general, ya representantes del municipio hace pocos días, han anunciado que con motivo del nuevo año que estamos empezando, la alcaldesa va a anunciar cambios. Sí, lo dijo acá Marisa Clave, nos dijo justamente que va a haber anuncio de cambios. Estamos 7 de enero, pero todavía no hay cambios. Pero en enero pues... Y la revocatoria o el proceso de revocatoria... Enero no llega a los 10 días todavía. El proceso de revocatoria es marzo, es ahorita. Pero yo creo que el proceso de revocatoria no tiene que depender únicamente de que nuevos componentes tengan los funcionarios de la municipalidad. Es buena una renovación siempre, es algo que la alcaldesa escucha y que es una persona democrática y que por eso la regidora lo dijo la semana pasada, a mí no me toca como coordinadora de la campaña por el no anunciar cambios de la municipalidad, son campos separados, sin embargo relacionados, porque a nosotros nos toca lo que es cierto. Una revocatoria para qué es, lo dijo tu invitado anterior Pedro Pablo, Susana Villarán ha sido denunciada de actos de corrupción, de actos nefastos de abandono y de abuso de autoridad, de ninguna manera. Susana Villarán te puedo decir y he estado conversando porque son líderes distritales, son alcaldes y alcaldesas que reconocen que en muchos años no habían tenido la articulación que han podido lograr con esta gestión liderada por Susana Villarán para que se descentralice y se articule el gasto de la gestión. Ayer Susana ha anunciado 200 millones de soles para invertir en escaleras y en muros de contención en las zonas más pobres y más altas de Lima. Ha anunciado que se va a reforzar y ampliar el programa Barrio Mío. Barrio Mío, para informar, se trata de un programa integral donde capacitas a las familias de las zonas más altas y lejanas de Lima en prevención de desastres, donde les consultas cómo puedes articular el centro de salud con la escalera, con la llegada de las campañas de servicios que se llaman las festiferias, que integran salud, integran orientación para las mujeres que sufren violencia, integran orientación para que los jóvenes que salen de los colegios vayan a chicos y chicas chamba, que ya son miles de jóvenes que pasan por esta capacitación en una ciudad, Enrique, donde los jóvenes y los adolescentes salen de colegios públicos y no encuentran oportunidad académica ni profesional por las dificultades económicas. Ahora, usted ha dicho una cosa que es cierta. No hay, digamos, una observación al tema de la honestidad con la que se maneja el Congreso hasta ahora. La municipalidad. Exactamente, perdón, la municipalidad hasta ahora. Ahora, sin embargo, un anuncio hecho por usted hace muy poco empieza a generar sospechas. Una primera pregunta es... O temores. O temores, puede ser. ¿De dónde salen los recursos para esta campaña que usted está coordinando? Bueno, como en toda campaña, se organiza la forma de recolectar fondos. Un rubro son las actividades profondos que realizan los hoy más de 40 comités y se proyectan a 60 comités en los distritos de Lima, donde las personas prestan su casa, donde las personas contribuyen para poder realizar actividades como las que hemos tenido hoy día en Chosica, en Los Olivos, en San Martín de Porres, con el Comité Juvenil alrededor del cercado de Lima. ¿No se utiliza un sol de la municipalidad? No, ni un sol. Eso está totalmente prohibido por la ley. Yo nunca lo aceptaría, imagínese. ¿No hay un manejo indirecto? No, no, no. ¿Una movilización? ¿Una inauguración de obras? ¿No hay un traslado de personas? Este colectivo, este colectivo trabaja, ya te digo yo, con lo que son las actividades profondas y te anuncio y te invito para el 20 de enero al gran festival por el No en Lima con los y las artistas que tenemos, a Manuel Chaprado, a Amanda Portales, a Lazarita, a Daniel F. para los que les gusta el rock, a William Luna, los que les gusta más melódico. Mira, artistas no nos faltan. Y festivales deportivos también vamos a realizar porque tenemos estrellas como la campeona china. Entonces, las actividades son un rubro. Un rubro son las actividades, ¿no? Otro rubro... Los aportes privados. Otro rubro, en pocos días nosotros vamos a publicar la cuenta al estilo Obama, porque esto se ha universalizado, para la contribución. Y la propia Susana Villarán, recuerden, cuando salió alcaldesa, tuvo mucho éxito con el valorar a la persona que puede dar un sol como puede dar mil soles, ¿no? Tenemos gente que ha expresado su apoyo y a la cual le vamos a pedir, y le estamos pidiendo su aporte voluntario, que tiene que ver, por ejemplo, en el lanzamiento de la campaña estuvo Diógenes Alba, por ejemplo, por el no. Tengo que reunirme con Diógenes porque necesitamos muchas cosas referidas a la publicidad, a las telas que hay en Gamarra, y así sucesivamente. Luego, el otro rubro son las contribuciones económicas de personas que pertenecen al sector privado y quieran contribuir. En el caso que tú mencionas, si juntamos todos estos aportes, vamos registrando las donaciones, los gastos, así la ley no lo obligue, los vamos a publicar. Muy bien. ¿Y con qué se le paga a Luis Fabri? Bueno, no es a Luis Fabri al que se le va a pagar. ¿A la agencia? Es a la agencia. ¿Cuánto se le va a pagar a la agencia? A la agencia se ha hecho un cálculo aproximado, porque todavía se tiene que cerrar un trato, aproximado de 150 mil dólares por el total. ¿150 mil dólares por el total de la campaña? Por el total de los servicios de esa agencia. Claro. Porque esa agencia, FX... Pero por toda la campaña... Exactamente, si tú lo has dicho, es una campaña en 60 días, ¿cuánto más quieren que cobre? ¿No es entonces como se ha hecho un millón de dólares? No. ¿Es 150 mil dólares? Un aproximado, eso se va a concretar al momento que se cierra el trato. Y tú, conocedor de las comunicaciones, así como hay apoyo consultora en comunicaciones y muchas otras, no es un comercial, por dar un ejemplo práctico, hay muchas otras consultoras de comunicaciones en el Perú y en otros países, especialmente en Latinoamérica. En este caso, esta empresa brinda servicios. Servicios de un publicista electoral, como es Fabri. Fabri pertenece a una empresa. Fabri no es una persona que así... Si ustedes no le van a pagar a Fabri. No. Se contrata a la empresa y la empresa ya verá cómo distribuye ese ingreso. Muy bien. ¿Quién paga esos 150 mil dólares? Tenemos analistas de encuestas y otros servicios que brinda la empresa. ¿Quién paga esos 150 mil dólares? Los aportes privados que se van a hacer públicos y próximamente, te puedo decir, en una fecha en breve, una vez que se cierre este trato, vamos a tener nombrado un vocero de finanzas, porque toda campaña tiene que tenerlo para que informe efectivamente estos temas. Anil Saucen... Pero acá, yo te quiero decir, toda campaña requiere, de fondo sí, pero ¿sabes de qué requiere más? De una mística, de un compromiso, de un principio. Y el principio aquí es defender a Lima, defender la honestidad y también defender las obras. Claro, pero toda movilización, toda publicidad, toda... Y todo se rinde, todo se publica, Enrique. Nada va a quedar bajo la mesa. Todo cuesta dinero. Mira, en la vida política de Susana Vivirán, nada ha quedado bajo la mesa. En mi vida política tampoco, ni en ninguno del equipo. Pero le pregunto, ¿no ha sido un error lanzar esta asesoría de Favre, convirtiéndolo a él en el centro protagónico de la campaña? Es decir, ahora él es el protagonista. No. A él se dirigen las críticas, a él se dirigen los cuestionamientos, se habla de cuánto se le paga, se habla de todo. Y nadie habla de las obras de Susana Vivirán, sino de Favre. Al contrario, nuestro lema es Lima no debe parar, Lima no puede ser afectada por una revocatoria. Y ahí es donde vamos, casa por casa, mercado por mercado. Hoy día agradezco al Mercado Señor de los Milagros de Chosica, donde nos han recibido mujeres que han agradecido que Susana Vivirán esté trabajando por Lima. Hemos estado ayer en Vía El Salvador con los comités, no solo Vía El Salvador, de Villamaría del Triunfo, de Pocuzana, de todo el sur. Pero le pregunto esto, Anel, porque hoy día, por ejemplo, Luis Favre ha lanzado a través del Twitter frases durísimas, durísimas contra los que lo critican, contra los que se ponen a él. ¿No se convierte él, como digo, en un ala dentro de la campaña? Él todavía. Es curioso ver a un asesor de imagen convirtiéndose en un protagonista. Le pasó a Luis Castañeda con un asesor venezolano, usted se acuerda, y este asesor terminó yéndose porque hasta daba entrevistas. Bueno, yo lo que te digo acá, el centro no está en la agencia FX por la cual él está empleado. Esta FX que nos brindará el servicio tendrá que someterse a las condiciones de una campaña que ya empezó, que tiene una coordinación de campaña, que tiene un equipo de campaña y un componente es la empresa a la que se contrata para la publicidad, la estrategia electoral. Ahí hay otro elemento. Pero hay un elemento que yo quiero que tú conozcas, hablando de publicidad. Es el no en defensa de Lima. Muy bien, pero hay una conexión de la que se habla y es la conexión brasileña. Es FX más que se dice, pues tendría una relación con las empresas que ya tienen contratos con con la municipalidad brasileñas. Pero imagínate, pues... ¿No están ustedes generando que estos rumores se conviertan en verdades públicas justamente por todo esto, si es que no lo son? Es que los rumores, ¿cómo van a ser verdades? Es totalmente falso. Como te estoy diciendo, la campaña tiene un sistema, será publicado... ¿Que una empresa brasileña entre a participar en una campaña a favor de una alcaldesa que tiene contratos con empresas brasileñas? Lo que pasa es que tú no eliges a las agencias por su nacionalidad, sino por su expertiz y su éxito. Y nosotros conocemos que esa empresa ha tenido éxito en diversos procesos electorales. Esa empresa, ojo, y recientemente el mayor éxito es el presidente que está ejerciendo funciones hoy en día de gobierno, ¿no? Y hubo un jefe de campaña exitoso como Salomón Lerner-Guitis, que con toda la referencia profesional propuso a FX. ¿Él está financiando los 150 mil dólares el pago de FX? Él ha propuesto que se contrate a FX y de acuerdo a todas las donaciones que recibimos del sector privado y que se van a hacer públicas, entonces se sustenta la campaña. ¿Él ha hecho ya su donativo Salomón Lerner? En este momento todavía no, pero seguramente lo hará. Así que esperamos, estamos motivando a Salomón y a otros. ¿Él ha tenido a su cargo la negociación con FX? Él ha sido el que ha propuesto a un profesional, o más que un profesional, a una empresa profesional. Pero yo te quiero destacar, tú decías por qué no se difunden las obras. Justamente una de las críticas que se hacía a la gestión de Susana Villarán es que ha faltado comunicación, nosotros hacia el público. La propia alcaldesa le han preguntado qué autocrítica tiene y ha dicho, bueno, es debido, como tú lo has dicho al inicio del programa, comunicar más. Entonces ahora hay un colectivo ciudadano que comunica puerta por puerta y que comunicará también como es debido publicitariamente. Quiero recordarles que Lima tiene invertidos más de 2 mil millones de dólares en obras de infraestructura, lo cual permite que el Sanjón vaya a ser ampliado, lo cual permite que vayamos a tener recorridos más cortos en el transporte público. En el corazón de la gente estará también que sus hijos tendrán un paradero donde no los van a dejar botados, que ya lo tienen en muchas zonas de Lima. Que los choferes jóvenes que trabajan duramente en los buses tendrán un horario, tendrán un seguro, tendrán la oportunidad de no entregar sus días y sus horas solamente a pasar en una unidad de transporte, así como el ama de casa lo tendrá, así como sus hijos y sus esposos. Hay que ver lo que todos queremos, un Perú moderno y una Lima moderna inclusiva. ¿Por qué Susana Villarán no pide licencia para la campaña? Porque Susana Villarán no puede abandonar su trabajo, justamente ella trabaja para la ciudad. Para otros es porque eso le permite a ella seguir inaugurando, haciendo cosas. Bueno, pero ella no va a dejar de hacer cosas porque está la revocatoria encima, o sea, sería absurdo, imagínate. Lo que sí yo quiero es hacer un llamado en este proceso de revocatoria a que se cumpla lo que el jurado ha dicho. El jurado ha puesto un comunicado pidiendo neutralidad a las autoridades, no solo de Lima, sino a los distritos que están bajo proceso de revocatoria. Y también pidiendo respeto de los que están por la revocatoria, sea en Lima o en distrito, si me refiero a la de Lima, hacia las autoridades revocables. Y no es aceptable que a una mujer o hombre de autoridad, pero en este caso una mujer o una alcaldesa, se haga propaganda por el sí, atacando su dignidad y poniendo palabras ofensivas. Las mujeres del no, no lo vamos a permitir. Anel Tause, muchísimas gracias por su presencia esta noche. A ti, gracias, y bueno, el no, el 17 de marzo. Queda poco tiempo, no se olviden. Muchísimas gracias. Ha sido Anel Tause, y nosotros con esta entrevista nos despedimos. Hasta el próximo domingo.